¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada, quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? No desvíes la mirada, quédate cerca de mí Pero el calor de tu mirada Hace sentir como drama bella, señorita ¿Quién eres tú? 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 No desvíes la mirada, señorita ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No desvíes la mirada, quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? No desvíes la mirada, quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? No desvíes la mirada, quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? No desvíes la mirada, quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? 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 Gracias.